¿Qué hay? ¿Eres tu saludín? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien, ya muchos sin hacer un video así normal como este Y pues ya lo vamos a hacer de una vez, ya quería hacer uno así Antes de comenzar te quiero decir que te esperes hasta que veas el material extra, hay algo bueno Y bueno, sin más preángulos, el tema de hoy es... Siempre en nuestras escuelas le festejaban a nuestras mamás con eso del festival del Día de las Madres Y todas esas cosas, pero a veces hasta a los niños les daba vergüenza que sus mamás fueran a los festivales Porque una mamá si empieza a bailar, pasa lo que pasa y ya no la vas a parar Todo el rato va a estar bailando Antes, no sé si aún se haga, cuando estábamos chiquitos en la primaria Nosotros ahorrábamos, íbamos ahorrando dinero para darle un regalo a nuestras mamás el Día de las Madres ¿Para qué decimos que no? Nuestras mamás se compraban solas su regalo Nos daban el dinero y ya nosotros ahorrábamos supuestamente de nuestro dinero Ten hijo para que ahorres para el Día de las Madres La mayoría de veces, la primera palabra de los niños, chiquitos, pues la primera palabra que dicen es mamá Pero ¿qué pasaría si no fuera mamá lo primero que dijeran? ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Voy a decir la primera palabra! ¡Papá! ¿Y qué pedo con las mamás que son sobreprotectoras? Neta que muchas veces exageran ¡Ay, deja! ¡Ay, que sos peligroso! ¡Ay! ¡Vas a venir matando a tu niño! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vas a venir muriendo! ¡Ay! ¡Ay, muchacho! La mejor medicina para un golpe o cualquier cosa son los bestes de las mamás ¡Ah! ¡Ah, mamá! Yo, yo te curo, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Déme, no prende! ¡Ay, ahí voy, ahí voy! ¡A ver, tú! ¿A ver? Pase lo que pase, tú vas a ser el más guapo y bonito para tu mamá Aunque estés hecho una shit, vas a ser el más guapo y sensual para tu mamá ¡Ay, sí! Te decía, mi hijo, está bien bonito, sí, hermoso ¡Ay, sí, sí, amiga! Ya lo he visto, ya me ha tocado verlo ¡Ay, mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hijo, ven! ¡Ven, mira! ¡Ven! ¿Qué pasó, mamá? ¿Para qué decimos que no? Nuestras mamás tienen poderes Mamá, en el mundo de Dragon Ball Allí está en el cajón de la consoleta ¡Mamá, no hay nada! Ay, muchachos, no sirve para nada Porque aquí está, mira ¿Eh? Aquí, ven Todos nosotros nos hemos lastimado Y pues realmente nos lastimamos poco A veces, pues poco Bueno, oye, en serio, valoren a sus mamás Quieran a muchos porque el día de mañana Hijo, ya me acordé lo que te iba a decir ¡Cállate, mamá! ¡Estoy grabando! ¡Cállate! Sí, les decía, valoren mucho a sus mamás Porque el día de mañana ya no pueden estar con ustedes Gracias por haber visto este video Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete acá abajo Ya tenemos la nueva página de Ricabud Para que la cheques y le des me gusta en Facebook Aquí te la dejo en la descripción ¿Y se dio cuenta de lo que hizo su hijo? No bailes ¿Se dio cuenta? Ah, sí ¿El cigarro? No, esta es una broma, ¿verdad? Ah, no, no, esta No, estamos grabando, no puede ser una El cigarro No se dio cuenta Su hija es blanca, ¿verdad? Ah, nos equivocamos Ah, perdón